Y Jungkook logró tener el número 1 en Billboard como solista. 7 de Jungkook debutó en el número 1 de Billboard Hot 100 y algunas otras listas de Billboard. Jungkook cumplió su sueño de alcanzar la cima de este char ahora como solista. Esta es la primera vez que Jungkook logró esta meta en solitario. Sabemos que es gracias al amor de ARMY, el fandom le demostró todo su apoyo a Jungkook para que alcance estas metas tan increíbles de manera internacional. También, aparte de su sueño de tener este logro, Jungkook ha revelado que tiene otro sueño aún más grande con BTS. Él quiere que su grupo pueda tener un concierto o performance en la luna. Esperemos pueda cumplir todos sus sueños. Y Jin comparte nuevas fotos de su vida en el ejército. A través de Weverse, Jin actualizó a ARMY con nuevas fotos del servicio. Él compartió un poco más de su vida en el ejército. Él está con otros soldados en sus fotos usando un uniforme y luciendo fuerte y guapo mientras cumple con esta obligación. Jin siguió trabajando duro en su servicio militar. El tiempo cada vez se pasa más rápido y pronto lo tendremos de vuelta después de cumplir con esta etapa en su vida. Jin compartió tiempo con otro idol en el ejército, pues él felicitó a Sung Kyung, que es integrante de Wiener, por haber completado su entrenamiento. Parece que él fue quien lo acompañó en estas seis semanas, pues le escribió un pequeño mensaje que dice lo siguiente. Sung Bunshii, felicidades por completarlo. Pasé un rato divertido durante las seis semanas. Él es un vocalista genial del grupo de Wiener. Trabajaste duro durante tu vida de aprendiz. También te fue bien en tu base sollozo, sollozo. Pedí tomarme una foto juntos para conmemorar con la esperanza de que ARMY e Inner Circles le guste. El comandante de nuestra compañía y el comandante administrativo son buenas personas, por lo que él tuvo unas buenas seis semanas. No recibió un trato especial. Esperemos que Jin siga trabajando en el ejército y comparta más fotos con ARMY. Y Rosé se unió a Trids y está aprendiendo a usarla. Rosé ahora tiene su perfil de la plataforma Trids. Ella se unió a esta nueva red social y compartió su primer post con las cosas que le hicieron sentirse feliz este mes, aunque después borró esa publicación sin querer. La idol dijo que era difícil usar Trids, pero resubió su post y agregó algo más. La idol de Blackpink respondió a Blink, que le dejó comentarios en Trids. Ella tuvo algunas interacciones con sus fans que pudieron ver su perfil rápidamente. Aunque quizá a futuro ya no tengamos más interacciones de ella y sus fans, pero al menos la primera vez sí las hubo. Fue genial ver a Rosé en Trids y esperemos más contenido de la idol. Y Jungkook hace un directo ebrio y deja impactantes mensajes a los haters. Jungkook vuelve a arremeter contra sus haters, pues además de explicar el motivo por el que bebió alcohol, el idol dijo que no le importa si comienzan a criticarlo por tomar, ya que aseguró que es algo que hace y muchas personas también lo hacen. Algunos se burlarán de mí y dirán, mira, Jungkook que está ebrio y más cosas. Sí, ¿y qué? ¿y qué? ¿Acaso ustedes no toman? Adelante, hablen todo lo que quieran de mí. No me importa. Como he dicho, solo me importa la opinión de aquellos que se preocupan por mí. Si no les agrado, adelante, vivan de esa manera. De todos modos, gracias por la poca atención que me dan, comentó el idol. Él aprecia tanto a sus fans que en el año 2021, en el que celebró su cumpleaños 24, decidió componer una canción para compartir con los fans llamada Happy Birthday to Me. ¿Y Jungkook hará música latina? ARMY reaccionó con alegría y entusiasmo por la confesión del idol. Recordemos que su compañero G-Hop hizo una colaboración con Becky G, dando como resultado la famosa canción Chicken Noodle Soup. Tampoco olvidemos que otros grupos como Super Junior también tienen experiencia con la música latina y ahora Jungkook se estaría sumando a este género. Voy a conquistar todos los géneros. Si pudiera y tal vez más adelante pudiera hacer música latina y ópera, también podría hacer musicales y canto clásico. Este 25 de julio se publicó el documental de 16 minutos, en el que Jungkook mostró el arduo proceso por el que pasó para grabar Seven, su tema que recientemente obtuvo el primer lugar en las listas musicales de Billboard. El artista de Corea indicó que planea conquistar el mercado musical al explorar otros géneros musicales más allá del K-Pop. Recordemos que el integrante no tiene problemas para crear música con letras en coreano, inglés y japonés, pero será interesante ver su faceta en los ritmos latinos. Integrantes de X-OK cantaron en español Sabor a mí de Luis Miguel, cuando se presentaron en el Music Bank de México del 2014. También tenemos la colaboración de Super Junior con la banda mexicana Rake, al grupo coreano japonés T1 For One Night con su canción en español El sol se va a apagar y próximamente a Jungkook de BTS. El sol se va a apagar Y Jungkook es confirmado para aparecer en Inkigayo. El 26 de julio, una fuente de Inkigayo de SBS confirmó Es cierto que Jungkook aparecerá en la transmisión del 30 de julio de Inkigayo. Él interpretará Seven. Después de que Jungkook estrenó Seven, durante su ensayo para el concierto de verano cancelado de Good Morning America, Jungkook interpretó Seven en vivo en su primera aparición en solitario en Live Launch de BBC Radio One. La próxima transmisión, el 30 de julio, marcará la primera presentación de Jungkook de Seven en un programa de música transmitido en Corea. Además del video musical que recientemente superó 100 millones de visitas, Seven también debutó en el número uno en la lista Hot 100 de Billboard, uniéndose a su propio grupo BTS y su compañero Jimin como los únicos artistas coreanos en lograrlo. Y Jungkook comienza a llorar por la razón más hermosa. Mientras miraba videos divertidos y escuchaba canciones de otros artistas, Jungkook vio un comentario que decía ver una canción escrita por ARMY. Se refería a la canción llamada Love Letter, que fue creada para celebrar el décimo aniversario de BTS. Al ver los comentarios, Jungkook pareció muy intrigado por la canción que cantó ARMY. Por supuesto, Jungkook fue directamente a su computadora y buscó la canción tan pronto como los comentarios comenzaron a recordarla. Al hacer clic en el video, la mirada de Jungkook se fijó en la pantalla mientras escuchaba la hermosa canción creada por los fans. Como era de esperar, se emocionó mucho mientras continuaba escuchando la hermosa canción. Si bien Jungkook no tiene miedo de mostrar sus emociones, el idol estaba tan conmovido por la canción que al final se limpiaba los ojos y lloraba por el hermoso mensaje de los fans en la canción. Y explicó, esto es muy conmovedor. Después dijo que no tenía idea de la canción y que era la primera vez que la escuchaba. A Jungkook le cantó tanto que incluso la escuchó de nuevo. Cuando la canción terminó por segunda vez, no pudo dejar de agradecer a ARMY por crear algo tan hermoso. Después de todo lo que BTS hizo por los fans, fue algo que le encantó. Y la canción se convirtió en una gran parte de la celebración del décimo aniversario del grupo. Como era de esperar, Jungkook siempre muestra su aprecio por lo que hace ARMY y el hecho de que Jordana muestra cuánto significa la canción para él. ¿Te gustaría una versión interpretada por Jungkook o tal vez por los integrantes de BTS de esta canción hecha por los ARMY? ¿Y tal vez escucharla en un concierto? Ve a Twitter y haz tendencia para que se logre. Y Jungkook estropea accidentalmente el álbum de V durante un directo. Hay un momento que hizo que los fans dudaran lo que estaban escuchando. Él leyó un comentario en voz alta que tenía que ver con la próxima carrera en solitario de V. ¿Ya escuchaste el álbum de V? En lugar de dar una respuesta ambigua, parece que Jungkook saltó al anzuelo y preguntó si todos habían escuchado el anuncio. Ya salió la noticia, dijo Jungkook. Hilarantemente no hubo ningún anuncio, al menos no todavía, pero eso no impidió que Jungkook revelara que ya escuchó un par de canciones del álbum en solitario de V. Escuchó un par de canciones. Él es bueno. Ellos son buenos, dijo Jungkook. Claro, tienes que molestar a los fans porque ya los escucho. La confirmación de Jungkook dejó a los fans aún más emocionados de escucharle el álbum en solitario de V en un futuro cercano. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí. ¡Suscríbete al canal!